Os presento el maquillaje en formato gotero de Miguel Ángel Leal. Hemos reformulado y tiene una textura absolutamente deliciosa. Cogemos el gotero, aplicamos sobre la frente, aplicamos sobre los pómulos, aplicamos en el otro pómulo, nariz y mentón. Y con nuestra fantástica esponja Blender, simplemente a toques, este maquillaje se fundirá en tu piel de forma sorprendente, dejando un aspecto cubierto, pero muy, muy, muy natural. Un efecto buena cara que durará todo el día. Para mayor cobertura, podemos poner más cantidad, ya que su fórmula 3D permite poner una capa sobre otra sin que se note. Mira hacia arriba. Sin duda, uno de mis favoritos maquillaje fluido con gotero de Miguel Ángel Leal.